El estado de Hidalgo sin duda se caracteriza por su clima que lo hace ideal para darse un buen chapuzón en alguno de sus famosos balnearios. Algunos de ellos cuentan con toboganes y otros con aguas termales naturales, lo que por la cercanía a la Ciudad de México los hacen un excelente destino para pasar un fin de semana o unas vacaciones. Así que hoy vamos a platicar de 10 balnearios que tienes que visitar en el estado de Hidalgo. Pero antes de empezar, pícale ese botón de suscribirse para que crezca esta comunidad de viajeros chidos y si requieres más información sobre precios, cómo llegar y demás atracciones de cada lugar, te dejaré links en la descripción de este video para que encuentres toda la información que necesitas para visitar estos lugares. Número 1. Las Grutas de Tolantongo. Quizás las Grutas de Tolantongo sea uno de los sitios más famosos de Hidalgo y con justa razón, pues se trata de un balneario natural donde podrás encontrar aguas termales con un peculiar color azul turquesa debido a los minerales que corren por las aguas del río. Este lugar debe su nombre a dos grandes grutas en donde te puedes adentrar y disfrutar de un sauna natural y dentro de la gruta principal hay una caída de agua que está súper chida. Al colocarte debajo de la caída de agua sentirás un hidromasaje debido a la fuerza del agua. Además de poder estar en contacto con la naturaleza a través de sentir con tus propias manos las formaciones rocosas de las grutas y estoy seguro que quedarás maravillado con los paisajes que ofrece este lugar donde te podrás tomar unas fotos súper chidas e instagrameables. En Tolantongo también te puedes relajar en las aguas de su río o si lo prefieres puedes ir a las positas que se encuentran en este balneario las cuales seguramente las has visto en muchas fotos de Instagram. Por cierto, aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas y después de ver el comercial tienes que saber que en Tolantongo también hay una tirolesa, hoteles y zona de camping. Tolantongo también tiene un puente colgante con una vista espectacular y albercas con algunos pequeños toboganes y zona de salto para que te rifes unos clavados. Por lo general, en fines de semana es cuando más gente hay así que yo te recomiendo visitarlo entre semana para que puedas disfrutar mejor del lugar y no olvides llevar tus zapatos acuáticos para que andes más cómodo en este sitio. Número 2. Parque Acuático Dios Padre El balneario Dios Padre también es un parque acuático muy popular dentro del corredor de balnearios del estado de Hidalgo. Este lugar tiene un excelente ambiente familiar y por sus aguas termales con una temperatura aproximada a los 36 grados centígrados lo hace uno de los favoritos para los más peques. Además del agua calientita, este parque tiene muchas amenidades para que los niños la pasen súper bien. Si visitas este lugar en fin de semana, te recomiendo que trates de llegar lo más temprano posible para que alcances un buen lugar, ya que se llena muy rápido por lo general. Sin duda, por sus toboganes es uno de los favoritos de la zona. Además de que tiene un hotel dentro de sus instalaciones. Número 3. Parque Acuático Eco Alberto Seguramente este es uno de los balnearios menos conocidos de esta lista, pero quizás este sea el motivo por el cual es uno de los parques acuáticos de la zona más tranquilos. Además de que aquí podrás encontrar aguas termales de 36 grados y toboganes, el parque cuenta con actividades como kayak, tirolesa y rappel. Y dentro de sus instalaciones hay un área infantil, una cancha de fútbol, área para acampar, asadores y palapas. El lema de este balneario es, nosotros ponemos el lugar, tú pones el ambiente y la diversión. ¿Qué opinas al respecto? Coméntalo aquí abajo. Número 4. Tepate Sin duda, este es uno de los balnearios más populares de Hidalgo y es que una de las ventajas de este parque es que está abierto las 24 horas los 365 días del año y cuenta con atracciones para todas las edades, lo que lo hace uno de los favoritos de mucha gente. Además, aquí hay diversión para todos los gustos desde área infantil, chapoteaderos y albercas tranquilas hasta toboganes bien chidos y atracciones con más adrenalina como la alberca de olas que tiene este parque acuático. Número 5. El Tepe El Tepe es uno de los balnearios más tradicionales de este corredor turístico del estado de Hidalgo. Aquí encontrarás toboganes, una alberca con un géiser artificial, una alberca con cascadas, aguas termales y una alberca de olas. Cabe decir que en la página oficial de este sitio se catalogan a sí mismos como uno de los balnearios de Hidalgo más completos y divertidos de dicho estado. Si tú ya conoces este lugar, comenta aquí abajo en la caja de comentarios si es verdad esto que dicen. Además de las atracciones acuáticas de este lugar, también hay un hotel en donde te podrás hospedar en caso de que quieras pasar la noche, así como también cuentan con una zona de camping. Número 6. El Arenal El balneario El Arenal es un popular destino turístico ubicado en el estado de Hidalgo. Este sitio se encuentra muy cerca de la ciudad de Pachuca de Soto y se caracteriza por sus aguas cristalinas y su ambiente natural. El balneario cuenta con varias piscinas, toboganes y áreas recreativas para que los visitantes disfruten de un día de diversión en el agua. También hay áreas de camping y cabañas para aquellos que quieran quedarse por varios días y disfrutar de todo lo que ofrece este lugar. Una de las atracciones más populares en el Arenal es el Río Lento, que es una corriente artificial que lleva a los visitantes en un recorrido relajante a través del balneario. Además, también hay un área de juegos acuáticos para niños y adultos, así como una zona de picnic para disfrutar de una comida al aire libre. Este parque acuático es un lugar ideal para aquellos que buscan un día de diversión en el agua en un ambiente natural y relajante. Y si estás buscando un lugar para escapar del calor del verano y disfrutar de un día de la naturaleza, este sitio definitivamente es una excelente opción. Número 7. Magey Blanco El balneario cuenta con varias piscinas, algunas de las cuales están llenas de agua termal, lo que las convierte en una experiencia única y saludable para el cuerpo. También hay toboganes, un área para niños y una piscina olímpica. Además de las piscinas, el balneario también cuenta con áreas verdes, zona para acampar y cabañas para aquellos que desean pasar la noche. Una de las características más interesantes del balneario Magey Blanco es su agua mineral, que es conocida por sus propiedades curativas y terapéuticas. Se dice que el agua ayuda a aliviar dolores de espalda y reumatismo, y es por esta razón que muchas personas vienen al balneario en busca de alivio para sus dolencias. En cuanto a los servicios, el balneario cuenta con vestidores, baños, regaderas y también hay restaurantes y tiendas que venden souvenirs y recuerdos. Los precios son razonables y accesibles para la mayoría de las personas, lo que lo convierte en un destino popular para las familias y amigos que buscan pasar un día agradable. 8. Balneario Tashido Este lugar se encuentra en medio de la naturaleza, rodeado de bosques y montañas, lo que lo convierte en un lugar ideal para disfrutar de un ambiente relajado y tranquilo. Además, el sitio cuenta con áreas verdes para hacer picnic. Además, la zona donde se encuentra el balneario es rica en historia y cultura, ya que hay varios sitios arqueológicos y museos que se pueden visitar en los alrededores. 9. Ajacuba El balneario Ajacuba se encuentra ubicado en el municipio de Ajacuba. Este balneario cuenta con diversas piscinas de agua termal que son alimentadas por un manantial natural, por lo que el agua es rica en minerales y nutrientes que resultan beneficiosos para la salud. Este es un lugar muy popular entre los turistas y los locales debido a su amplia variedad de piscinas y atracciones acuáticas, así como por sus amplias áreas verdes y espacios de esparcimiento. Este balneario cuenta con una gran variedad de piscinas, desde las más pequeñas para niños hasta las más grandes para adultos, todas ellas con aguas cristalinas y de temperatura agradable. También cuentan con toboganes, juegos acuáticos y áreas de hidromasaje para que te relajes bien suave su avena. En cuanto a sus instalaciones, el balneario Ajacuba cuenta con baños, vestidores, regaderas, estacionamiento y áreas de comida donde se pueden adquirir alimentos y bebidas típicas de la región como esquites, elotes y antojitos mexicanos. Número 10. El geyser. El geyser se encuentra ubicado en el municipio de Tecosautla y es famoso por sus geysers naturales, los cuales son chorros de agua caliente que emergen de la tierra. Estos geysers son una atracción única y rara en México y son la razón principal por la que el balneario es tan popular. Además de los geysers donde podrás disfrutar de un sauna de vapor natural, el balneario cuenta con varias piscinas, algunas de las cuales están llenas de agua termal, lo que la convierte en una experiencia única y saludable para el cuerpo. También hay toboganes de agua, un río artificial y un área para niños con piscinas y juegos acuáticos. Además, el balneario cuenta con áreas verdes para hacer picnic y una zona de acampar para quienes deseen pasar la noche. En cuanto a los servicios, el balneario cuenta con vestidores, baños, regaderas y lockers. También hay un restaurante que ofrece comida típica de la región y otras opciones de comida. En resumen, el balneario El Geyser es un lugar ideal para aquellos que buscan una experiencia única como los geysers naturales, disfrutar de las aguas termales y pasar un buen rato con toda la bandera y la farmacia, con una amplia gama de actividades y servicios, precios accesibles y una ubicación atractiva en medio de la naturaleza. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Estos han sido los balnearios de los que les quería platicar. Coméntame aquí abajo en la caja de comentarios si tú ya conoces alguno de estos o si tú crees que en el top debería de estar algún otro balneario que tú consideres que también está chido. Coméntalo todo aquí abajo. De igual manera, si este video te ha gustado, compártelo en tus redes sociales. Compárteselo a toda tu bandera para que también sepan de estos balnearios. Y sin nada más que decir, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.